Si queréis comprar juegos con hasta un 70% de descuento, entra en enevo.com, la tienda online más barata para comprar juegos digitales y con total seguridad. Ya sea es de España o Latinoamérica. Entra al link de la descripción y disfruta. ¡Hasta ahora! Muy buenas chavales, es Cremelo y estamos en un nuevo vídeo más para el canal. Y hoy tenemos un vídeo que de primeras pinta muy bien porque dice ProPlayer se hace un clutch a 1 de vida contra 5. ¿Vale? Así que esperemos que esto sea algo muy divertido, muy guay. Ya sabéis que tenéis en la descripción el canal de J.G.I.S.L.T.U. Que es un crack, un fiera, un titán. Así que nada mi gente, recordad que tenemos un sorteo abierto de una Playstation 5 o de una Xbox Series X. Obviamente el ganador elegirá lo que quiera. Pero bueno, ¿cómo se participa? Siendo suscriptor de mi canal de YouTube morado, ¿vale? En el canal donde hago directo, Caramelo barra baja ninja, mi gente. Vamos ahora sí que sí a ver estos relacionados. ¡Un placer! ¡Hasta ahora! Vale, a ver, a ver, a ver, a ver. Vale, son rusos según parece. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. No sé qué vida está, pero está muy agito, ¿ves? Contra... Contra 4. Toma ya. Y se lo hace. Vale, a ver, es un poco clickbait, también te digo, ¿eh, amigo? J.G.I.S.L.T.U. Pero, hostia, es un poco ahí... Ok, vale, ha sido un pro player, se ha hecho un clutch a uno de vida. Ok, es ok, es ok. Está bien, está bien. No diré nada. Ya sabéis que yo suelo poner el título que pone él, pero traducido en español, ¿vale? Más o menos hay una aclaración tal y cual. De lo que suele poner J.G.I.S.L.T.U. y al final se lo hace tú. Es que va a tope. ¡Majestic! ¡Wow! Vaya esponjeada que la ha pegado, ¿eh? Y gana. ¿Quién ha ganado? ¿What the fuck? ¡Piñote! ¡Madre mía! Pero, ¿cuántas granadas? ¿Cuántas? Hasta luego, tío. ¡Wow! Hostia, no sé cómo han fallado las primeras... ¡Ay! ¡Ha matado a su compañero! ¡Ah! Porque estaba justo detrás en la pared, ¿no? Sí, venía justo por la... por 90, creo. Y estaba muy tocado. Sí, sí, sí. Te digo, ¿cuántas granadas le han tirado a la pobre class, tú? Mira ese. ¡Ay! Y se mata con la granada. ¡Vaya dos! ¡Vaya dos! ¡What the fuck! La gente, todo bien por casa. ¡Wow! No sé qué demonios ha pasado ahí. Bueno, pues... algo malo seguro, la verdad. Sí, sí, todo bien. ¡Qué bien! Van, han tenido que dar el calor de que estaba uno de vida. ¡Hostia, la pega de rodillita, tío! ¡Caro, estaba uno de vida! ¡Qué buena! Alguien tengo que hacer yo eso, gente. Matar a alguien con... No sé, que esté a uno de vida con algo desistido. Lo que tenía que hacer yo antiguamente... Se ha matado al sol, ¿verdad? Sí. ¿Se va a matar con el gridlock? ¿Se va a pinchar? ¡Míralo! Ahí va, pues de milagrito. Por el piesito. Lo he dicho antes, yo lo que hacía antiguamente con el tema de los retos era pegar a la gente y cuando estuviera en el suelo, rematarlo ya con la granada esa, ¿sabes? Me he quedado un poco en plan... ¿Qué ha pasado? ¿Qué hemos visto? Se mata, se mata. ¡Uy! ¡Uy! 200 IQ. Bueno, a ver, también te digo que eso yo creo que... No se ve ni el que le pasa. ¡Guau! ¡Vaya salvada! Una sí, dos, ya no. Toma, para que desayune y coma. No sé muy bien qué ha pasado, pero... ¡Ay, qué pena, tío! ¡What the fuck! Claro que le ha tirado al suelo, pero según eso, pues no, ¿sabes? ¿What? Amigo ruso, que se va. ¡Ahí se lleva dos! Bueno, tiene que ser maravillosa la killcam de los otros, ¿eh? En plan, el tío está haciendo ahí el... Ah, saber qué, y se lo lleva, tío. ¡Guau! Entonces, como plan, ¡reportao! ¡Port! ¡Oh! Ha paniqueado, tú, y del pánico ha dado al botón de... ¡Guau! No sé qué ha pasado, de verdad. Esto es increíble. Toma, paniqueo, y se carga a dos. Al fuze que estaba tomado en panellos y el que venía detrás. ¡Qué buena! Espérate, la siguiente. ¡Madre mía! Este es el típico de... ¡Caramelo! ¡Hackers in play! ¡La cara! ¿Qué pasa que la gente tiene más suerte que nada? Tiene a su derecha, ¿verdad? ¡Madre mía! ¡Madre mía, la suerte, tú! ¿Cómo tiene tantísima suerte la gente, tú? ¡Ay, mira, que lleva para atrás! ¡Tíral, tírales! ¡Ey, what the fuck! ¡Guau! ¡Ey, le falla! ¡Ey, le falla! ¡Ey, le falla! ¡No me lo creo! ¡Madre mía! Ese recluta con una escopeta. Pero rebota, ¿no? A ver. Mira, lo ha rebotado, tío. Eso ya no puede pasar, ¿vale, gente? Se supone que eso lo han arreglado. What the fuck? ¿Dónde irá eso? Te mienes que va... ¡Hostias! Menos me ha quedado una granada y no un mojón, la verdad. Se mira que me entero. ¡Guaya! 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 ¡Guaya truco, la verdad! Toma ya. ¡Ahí va! ¡Ahí, aquí! A ver, ha sido culpa de... Del otro, ¿vale? Espera, ¿qué ha sucedido? ¿Qué ha sucedido? Te voy a pegar un tiro en la cara que te caga. Aunque bueno, también ha sido un poco mala suerte. Ahí como que, bueno... ¿Se ha podido rebotado o sí? ¡Ahí va! Se carga la mira que está detrás de la consigna, tío. Son malas suertes, gente. Son malas suertes. Y lo mata el compañero que justo salía por la ventana. Míralo. ¡Qué mala suerte, tío! Han salido... Mira, han salido los dos y ese se ha cargado el compañero que estaba detrás, tío. ¡Qué pena! Además ha sido un guantazo a su compañero. Ah, que estaba FK. La, Sofía. Wow. Y ahora volverá, me imagino, ¿no? What the fuck? Y ya me decía, se ha tenido que cagar la... La cabera, ¿eh? Vale, eso es para tapar los lásers. Muy bonita. La verdad es que muy buena, ¿eh? Muy buena. ¡Spartaco! Me transformo, jefe de equipo. ¡Me transformo! Dale ahí. Lo que viene ahí, tú. Madre, me ha sonido enlatado, ¿sabes? Como si notas que, digamos, que estás grabando con la tele, tú. Me ha sonido de lata. Esa es buena, gente. Esa es buena. Ahí va y lo mata. Justo se ha escuchado en el último momento. Y a los dos. What the fuck? Ahí va. ¿Qué es eso? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Vaya pelea de... De bot, tú. Vaya pelea de... Me parece que has aterrorizado. Madre mía. No me lo creo. What the fuck? No, dice el non-fan. No, no, no. Vaya, venga. Vámonos. Toma. Para que desayune y coma. Vámonos. Me ha gustado mucho esa de troncito, ¿eh? La imana en plan. No, no, no me mates, por favor. No me mates. ¡Uh! ¡Ah, Psycho! Aquí está. ¿Qué ha pasado? Es que es ruso. Ya solo por eso tiene como un plus de ganar todas las partidas, tío. ¡Qué maravilla, chaval! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Qué bonito! ¡Qué bien! ¡De S-Rock! ¡Qué bueno se flica ahí al malo! ¡Oh, qué bonito, eh! ¡Loco! ¡Tortazo! ¡Con este mazo! ¿Quién queda? No me he enterado. Estaba aquí viendo... ¡Rulo contra André y Baby Bombi! ¿Cómo así? Pues no me he enterado nada, gente, de lo que ha pasado. No me he engañado. ¡Guau! ¡Y se acaba ya! ¡Pero bueno! ¡Pero qué rápido, eh! ¡Mari, ve! Mi gente, un placer. Joder, que a veces hacen más cortos los vídeos de Jey Gens y Sotu, la verdad. Pero bueno, me imagino que cuando ya nos falta llegar a 10 minutos. Pues bueno, mi gente, un placer. Un placer. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal!